Compositor Compositor Palpitado en mi pecho Cantémosle a la sabana Pa' que no muere el ancestro Villana vive muy triste Vive muy triste Se está muriendo el silencio Porque él mira que sus hijos Sinceramente ya no le tienen aprecio Cantaré un pasaje criollo Para que lo veas contento Para que lo veas contento Como es posible que en la tierra de nosotros Está muriendo el joropo por descuido solamente Y en otros pueblos que no son arte ni parte Quisieran oír un arpa si es posible todo el tiempo Como es posible que en la tierra de nosotros Está muriendo el joropo por descuido solamente Y en otros pueblos que no son arte ni parte Quisieran oír un arpa si es posible todo el tiempo Ayuden hermanos míos Hermanos míos pa' que no muera lo nuestro Si se nos muera el joropo Oiganlo bien Muere el ganado y la bestia Los tres valores del llano Que son quienes nos representan El día que no hayan caballos No hayan caballos ni toros en las calcetas Fiel de la sala del llanero Oiganlo bien De rico y de buena gente Vamos a mostrarle al mundo Que el llano es llano por siempre Música 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 Música